Tamara Falco e Inigo Onyeva tiran la casa por la ventana con su último planazo juntos. Velada con vino, música en directo y exquisita comida. Tamara Falco e Inigo Onyeva disfrutan de su pasión por la comida. Una noche especial, así ha definido Tamara Falco el planazo de lunes noche que ha disfrutado junto a su novio, Inigo Onyeva, y dos amigos. Después de la celebración del cumpleaños de su hermana Ana Boyer, la colaboradora del hormiguero se ponía sus mejores galas para disfrutar de una de sus grandes pasiones, la gastronomía, en uno de los restaurantes más populares de Madrid. Tamara Falco y Inigo Onyeva han tirado la casa por la ventana con una cena de categoría en el restaurante Tatel, centro de reunión de infinidad de caras conocidas como Laura Escanes, Helen Lindes o Cristiano Ronaldo, entre otros. La pareja disfrutaba de un menú degustación a la altura, croquetas de bacalao, espárragos con caviar, ceviche de lubina, gambón rojo, lenguado me uniere. Y por si esto fuera poco culminaron la velada con tarta de queso y chocolate. Exquisito, decía Inigo. Un banquete cuya cuenta sumaría más de 400 euros. Buena compañía, música en directo y mejor comida. ¿Qué más se puede pedir? Muy elegante, Tamara se decantó por un total look black compuesto por top de escote asimétrico y pantalón recto de tiro alto. Un look sencillo y sofisticado que completó con stilettos de charola a juego. Tamara Falco y Inigo Onyeva ya llevan siete meses de discreta relación, y parece que lo suyo va viento en popa. La pareja comparte aficiones como la gastronomía, la aventura, los viajes. Y no dudan en compartirlo a través de las redes sociales. Se han vuelto inseparables y aunque cada uno tiene infinidad de compromisos profesionales intentan pasar el máximo tiempo posible juntos. Sus planes más inmediatos pasan por disfrutar el uno del otro sin pensar en el futuro. Y es que si Tamara se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida, mucha culpa de eso la tiene el diseñador de coches. ¡Viva el amor!